Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo al fin la segura figura de Black Clover que tengo y como podéis ver es la de Juno un personaje que a mí no es que me mate demasiado pero como no hay prácticamente nada o al menos que llegue aquí de Black Clover pues coño, menos es nada, ¿no? Así que como estáis viendo, este es el frontal de la caja vamos a darle una vueltecita aquí tenemos un lateral normal y corriente tengo que decir que la caja es muy bonita está muy chula aquí la veis por detrás por aquí podemos ver cómo queda con la figura de hasta que esto lo podremos ver en directo porque es la que tengo también esto de enseñar la caja no sé por qué lo hace la gente supongo que es para verificar de que es verdadera y de que no estás mostrando un timo porque yo realmente no le veo la relevancia pero bueno, es igual, aquí lo hacemos y bueno, aquí tenemos la parte de arriba y ya está vamos a abrirla tengo que decir que la caja ha sufrido daños me da igual, la iba a tirar de todas formas como veis la figura troceadita y bien guardadita y ahora vamos a montarla bueno gente, aquí está la figura de Juno montada es muy bonita aunque muy pequeñita pero bueno es pequeñita pero matona también como la de hasta muy guapa con el traje de la alba dorada está muy chula lo reconocemos perfectamente ahora le daremos una vueltecita y luego nos acercaremos un poquito más vale pero vamos a ver un poquito como es de lejos como es por todos lados para que la podamos disfrutar desde todos los lados fijaos la caída de la capa está muy bien tirada la capucha también mola mucho los colores pues están muy bien elegidos y para ser una de DXF está muy bien este lado de aquí quizás es el más molón porque vemos el grimorio y tal está muy chula el pelo ese desbordado que tiene también está muy bien representado y tal y de cara es muy fiel o sea se parece muchísimo más este que hasta ya lo veréis y bueno amigos esta ha sido la figura ahora iremos a los planos de talle si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros y nos veremos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!